si lo haces seguimos, si lo pierde ganamos el amarillo, si le hubiera echado el amarillo ahorita ganamos nosotros es suyo don pay, vamos, todo perdió, por Dios echó un golpe, suyo don pay, si lo echó, si lo echó, ay no ya perdieron, don Johnny confiamos en usted, don Johnny, don Johnny confiamos en usted, confiamos en usted, que sirve el ejercicio de las piernas, vayan, afuera lo voy a hacer, vas a ver, me llega don Johnny, me llega don Johnny, así piensa don Johnny, bien, yo no lo quería hacer es que ya hay datos no nos ganamos no, no, a veces no es suyo don pay Vamos Gilo Yo creo que era la pesadera Más para el arte Quítatelo Quítatelo Vamos Gilo Suya P Suya P Armando Es tu oportunidad Puedes echarle un colaco Listo para celebrar amarillos Armando La salvación del campo Se le va a ir A ocho panos Por bajo se le va a ir ese gol Bien Amarillo 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 a los dos equipos apoyados a las dos y los pobres bichitos de galeado vamos a la taquiza y también la cancha ay que frío aquí está jugando entre nosotros y bastante me llega si me gusta que me digan goles solo porque pues ganamos camarón jugando y echando goles por primera vez los milagros existen mamá por eso está lloviendo por eso no se quita el agua los milagros existen de verdad si me llega viendo y yo no le teníamos fe mi respeto bueno hoy se hace un futbolista profesional de ahora en adelante una cancha profesional con árbitros profesionales jugadores 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 no muy miembros yo soy tu manager don jeta no tacos tacos por fin me veo con un peinado diferente si 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 la felicito la verdad que fue la mejor idea hacer así la decoración sencilla porque tomo eso para que vas y solo para la foto pero sirve mala comida obviamente así que veces y felicidades fue la mejor decisión que pudo haber tomado excelente excelente imagínese los niños como los árbitros como el equipo perdedor el equipo ganador todo el mundo gracias para la próxima ya sabe cuando manden así bastante de si humildemente y después para comida que si si también felicidad que rico la hamburguesa si la hamburguesa quiero probar que a los árbitros a a no no a no por yo no también la vuelta yo no no felicidades la de la gallina roja Fueron más que perfectas, felicidades Mira, ¿cuánto era? En ocho, a quince dólares, ¿cuánto quieres salir? Felicidades, la mejor decisión que pude haber tomado Gracias, gracias Mira, todos tienen que aprender a mí A la Bessi Allí comiendo Felicidades, Bessi, fue la mejor decisión que pudiste haber tomado Felicidades Cualquiera que necesite Una sorpresa así, por favor Contártelo con la Bessi Hasta los niños y todo Es que alcanzó para todos La verdad es que La mejor decisión de la Bessi, Saraí Felicidades, Bessi, felicidades Fue lo mejor que pudiste haber hecho Sí, porque no Siempre Con agua de esa Gracias Hasta ellos Ya Choco Josquia ¿Sabes por qué le dije saludos? No, compadre, pero debe ¿Por qué? Porque por qué Quiero probar uno, espérame ¿Sabes por qué le dije saludos? ¿Sabes por qué le dije saludos? ¿Sabes por qué le dije saludos al árbitro? ¿Por qué? Yo le dije Arbitro comprado No Ay, yo tenía marcada Me quedo bien la cifra Y le dije yo No, yo no estoy jugando Ah, pero anda el uniforme Me dijo Ya está Ya, ya El penado estará dormido ¿Te fregaste? ¿Te fregaste? Bastante poquito ¿Ah? Bastante poquito Aquí anda todo en la bolsa ¿Yo ya no? Sí, porque no dejan que dan basurero aquí Un poquito Desquiciado, quebrado, zafado Yo creo que es zafado Porque sí siento como el chile Cuando está limpiando Pero, si fuera... Ah, los dedos son Los dedos Es que me iba a torcer el pie Pero como quise Yo le dije a los dedos No, no trajeron No, yo pedí de pollo Todo mixto No le pasa nada Ya le coman Era mixto Pollo, carne Hijo boleto Todavía no... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ya tienen discusiones de pareja! ¡Ay! Tú vas bien Allá fue hecho Que te reencapé ¡Ay! ¡Qué lindo! Yo sé que me iba a ir cargó Si le echaba Ya no disimulan ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! ¡Ay! 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 ¿Qué estás comiendo? A ver si está ahí La grande que le saca la hamburguesa Para que hermano se comiera la hamburguesa ¡Jajaja! ¡Hamburguesa con vegetales! Sí, porque yo le dije Es que yo pedí una, va Que entonces mejor pede la diaria Para que... Una... Una indigestión El día de tu cumpleaños No te cae mal No, yo estaba bien No, yo estaba bien No, yo sí ¿Qué pasó con la... Con la orden? Que no la mandaron bien ¿La qué? ¡Ay! Es que... 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 Dos de pollo Es que lo que pasa es que yo pedí de pollo Es que lo que pasa es que yo pedí de pollo Dos de pollo Y de dos de pollo Y de dos de pollo Y de dos de pollo Y los de más de carne Y los de más de nariz Y pedí como 10 burros Y como 10 tortas Y como... No sé cuántas amores Y como... Ocho Ocho Hola Te pregunto yo De esta escuela Jenny Los futbolistas Sí, ajá Sí, ajá Ah Sí, ajá Lo que pasa es que en la escuela Ya les enseñan fútbol Y yo pensé que era el papá había salido así Ella Pero no, hombre Sí, ajá Allá en la escuela les enseñan Venga que le gusta también Cómo no va a tener una roba de esta modelo Mmmmm Miren cómo alimenta, ve Se comió la mitad de la gallina Allá Allá Para que siga engordándome No, 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 hijo No, no, no ¿Quieres burro? No, no, no No, no, hijo No, no, hijo No, no, no No, no, no No, no, no Es que le dije Y me humillaba Me decía Cosa Me reprochaba Y viera cómo me dolía Lo que me decía Sí, anotó Pero definitivamente Fue la mejor edición Aunque ella quería matar El perro hasta eso No, no, no Eso no El cocinando Vamos a acabar Pero casi casi Me arrepentía Y la perdonaba Pero eso si no Por qué Pobrecito Las perritas Sí Pero comimos dos veces Dos veces Y comieron hasta dos bichitos mocosos Tienen frío, pues No crees que nomás comieron Y ya se querían ir ellos A ver ellos Amás Que ellos son como nosotros ¿Cómo? Comiendo a camino No, que nomás comemos Y ya nos transferían Todas el capital reglas solo jugadores acceso a la cancha no entrar comida no fumar todas se respetan no pero la gradería si fuman son los jugadores toda la gente adentro no entra comida toda la comida propios 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 hay más tacos alcanza sí pero no yo no la vez y por qué encargo puede todo de gracia guanaco armando zapatos vaya armando doble doble celebración ahí de parte de su amigo guanaco últimas palabras muchas gracias multiplicar en todo lo que siempre estamos ahí para lo que sea si le pide nancito también ahí estamos a un palo y le corta un montón mire como arriba chicle que va a ser el primer no primer hombre que meta de su casa no verdad lo que ha metido más hombre bueno entonces gracias guanaco comimos doble gracias a la decisión de la sirena y la vez y la mejor decisión que pudieron haber tomado era que alcanzara para las dos comidas gracias 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 muchísimas gracias así que nos vamos con las chicas chicas imitas también verdad no ganamos 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 porque jugaste obvio ajá gracias por qué no no ni 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 ni